Este miércoles comienza la transferencia de 500 mil pesos mensuales para las madres cabeza de hogar. Forma parte de la transformación que anunció el presidente Gustavo Petro para atender a las personas menos favorecidas de más escasos recursos en nuestra sociedad. La directora del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia es Cielo Ruzinque y nos atiende hasta ahora. Doctora Ruzinque, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a los compañeros de mesa y a toda la audiencia de Blu Radio. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas madres cabeza de hogar que mañana empezarán a recibir los 500 mil pesos mensuales? Sí, el impacto llegará aproximadamente a dos millones de hogares. Dos millones de hogares. Es una cifra importante. Dos millones de mujeres cabeza de hogar. Es un número que llama la atención. ¿De cuánta plata estamos hablando para poder cumplir con ese aumento en el subsidio, doctora Ruzinque? Pues, Ricardo, los recursos que fueron destinados para garantizar esta transferencia extraordinaria fueron una aproximada de 400 mil millones de pesos. ¿Y cómo puede saber, doctora Ruzinque, una madre cabeza de hogar si clasifica o no para este subsidio? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿O qué debe llenar? Pues, normalmente se ven favorecidas todos, digamos, los hogares pertenecientes a todo el sector ADELSIS-BEN. Por otra parte, las madres cabeza de familia que hacen parte de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que son madres de menores de la primera infancia, es decir, de niños y niñas de menores de seis años. Y hemos integrado en este sector ADELSIS-BEN también a 324 mil hogares que no tenían hasta el momento ningún beneficio y que precisamente se encontraban en este grado máximo de vulnerabilidad y de pobreza. Lo que pueden hacer para saber si son beneficiarios quienes no hacían parte de los programas es consultar la página de Prosperidad Social y ahí está la información. Ahí está la información. ¿Y es una transferencia bimensual o será todos los meses, doctora Rosinque? No, a ver, es una transferencia extraordinaria. Es un esfuerzo de final de año, digamos, que hace el gobierno nacional dentro de la estrategia de plan de choque contra el hambre, mientras desarrollamos la política integral del próximo año. Digamos que lo que se hizo fue un esfuerzo recogiendo los recursos, los réditos que teníamos de final de año para orientarlos y poder, digamos, llegar a estos sectores en medio de la emergencia por la doble hibernal y en medio de la crisis económica que estamos enfrentando y pues obviamente con su máxima consecuencia que es el hambre. Entonces, pues, era una urgencia responder de alguna forma antes de finalizar el año, pero ya el diseño de la política pública integral, estamos trabajando en eso para garantizarlo a partir del año entrante, mirando a ver cómo será este tipo de beneficios. Entonces, estamos trabajando en la dignificación de este tipo de transferencias, apuntándole a que estén por encima de la línea de pobreza y a que lleguen realmente a los sectores más desfavorecidos. Doctora Rosinque, si soy madre, cabeza de familia, ¿cómo puedo saber si soy beneficiaria de ese subsidio, de esos 500 mil pesos? Y si no soy beneficiaria, ¿cómo puedo acceder a él si lo necesito? Se es beneficiaria a partir del momento que se encuentra en el sector Adelsisben. También, normalmente todos los hogares que hacen parte del sector Adelsisben van a recibir ese mejoramiento, digamos, en su transferencia de fin de año. Y quienes pertenecen al programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción, de que son madres pequeños de menos de seis años, son beneficiaria. Adicional, para los nuevos hogares, los nuevos hogares que no hacían parte de ningún tipo de beneficio y que se encuentran en el sector Adelsisben, es consultar la página de Prosperidad Social. Allá aparecen los, digamos, estar referenciados los beneficiarios. Sí, pero si no aparezco, por ejemplo, en la página del gobierno, en las páginas disponibles, ¿a dónde debo recurrir? ¿Dónde me debo postular? Pues estamos invitando también a los ciudadanos que consideran que tienen, digamos, los condicionamientos para ser parte del beneficio y que de pronto por un error de focalización o por un tema de subregistro, que sabemos que hay, que se acerquen a las oficinas de Prosperidad Social. También les invitamos que sea la oportunidad para que regularicen y presenten la encuesta del CISBEN, que es en principio la fuente de datos en la que nos basamos, pero pues que obviamente la complementamos con esta labor que nos arroja muchas veces el territorio o las personas que se acercan y que pues podemos corroborar que en efecto pues deberían tener el beneficio y por algún error de focalización no lo habían tenido. Doctora Roussin, que tengo varias preguntas de oyentes sobre el futuro del programa Ingreso Solidario que fue creado en la pandemia durante el gobierno anterior. ¿Qué va a pasar con Ingreso Solidario a partir de enero del año entrante? Ricardo, ese es un ingreso que hemos sido insistentes desde el gobierno nacional. Fue concebido para mitigar los efectos de la pandemia con una temporalidad predefinida. Iba hasta el 31 de diciembre y mal podríamos prologar lo máximo de que no teníamos recursos ni el gobierno anterior nos dejó recursos para ese efecto. Lo que nosotros estamos haciendo por nuestra parte es evidentemente diseñando una política integral porque se sabe que este ingreso, digamos que se debe percibir, deja un vacío, pero nosotros lo estamos haciendo, diseñando, rediseñando la política pública de todo lo que son este sistema de beneficios, de manera que lo que estamos apuntándole es a crear condiciones de superación verdadera de la pobreza permitiendo un ingreso digno acompañado de una apuesta, de una oferta integral del Estado que le permita a los beneficiarios salir de ese Estado y no hacerlos dependientes de este tipo de ingresos, además de dignificarlos porque eran ingresos que estaban por debajo de los 500 mil pesos y en esa medida por debajo de la línea de pobreza luego no eran tampoco un ingreso digno. Y por otra parte, pues digamos que estamos mejorando los ejercicios de focalización, pues el ingreso solidario no necesariamente estaba llegando a los sectores más desfavorecidos que son la prioridad del gobierno nacional dentro de la apuesta del plan de choque contra el hambre. ¿Cuándo estaría lista la nueva política, doctora Rosinque? Porque entendiendo que la cifra podía ser pequeña, por debajo de la línea de pobreza, para muchas familias podía ser la diferencia entre comer y no comer y quedan de un momento a otro tal vez un poquito en el limbo a la espera de saber cómo van a cambiar esa política por otra desde el gobierno. Ricardo, una cosa que es importante aclarar, los subsidios y el sistema de transferencias tal que comunidad ha diseñado para programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, los beneficios por IVA, el reembolso por IVA, eso se mantiene, eso no lo estamos cambiando. Lo que no se mantiene, por las razones que explicaba, es el ingreso solidario y lo que estamos haciendo es reorientando la política, los recursos para impactar a los sectores que se encuentran más desfavorecidos y dentro de esa idea de plan de choque contra el hambre y con esa orientación además de privilegiar a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Porque las estadísticas arrojan que más del 75% de los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad están encabezados por mujeres. Es una política pública que además no solamente beneficia a las mujeres sino por consiguiente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos, es una política integral y en eso estamos trabajando 24-7 para comienzo de año próximo estar representando a la ciudadanía lo que será nuestro sistema integral, digamos, de beneficios desde una perspectiva no asistencialista que es lo que le apunta al gobierno. Doctora Rosinque, gracias. A usted, Ricardo, por permitirnos dar esa información muy amable. Muy amable, muchas gracias, Aurelio. Allí está la explicación que da la directora de Prosperidad Social sobre la llegada de esos subsidios desde mañana a dos millones de hogares. No es despreciable la cifra.